Música Yo dije Miguel Ángel en el año que lo pintó, todavía no inventaban la luz, no había mucha tecnología como ahora, yo dije pues alquilé un aparato así para arriba, me subo y lo pego, dije pues fácil unos 6 años máximo, ya llevo 18 años en esto y no lo creo todavía, 18 largos años estar pintando esto y todavía no acabo. Música Esta no es obra mía, es obra de Dios, yo nada más hice lo que tenía que hacer. Música 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 Música